Esta mañana serán bautizados, nacerán una vida nueva, volverán para la casa victoriosos y cuando el enemigo en algún momento le diga eres un pecador, mira todo lo que has hecho, mira tu pasado ahora ellos en el nombre de Jesucristo dirán tú ya no tienes derecho de acusarme porque he muerto la muerte de Cristo estoy salvado, estoy perdonado